Hola a todos ustedes, los invitamos a que vivamos el nuevo programa especial de la Fiesta Piemontesa el próximo sábado 24 a las 12 y 30 horas de la Plaza Central donde compartiremos imágenes de lo que fue la primera noche con algunos de sus artistas, con algunas notas y también tendremos allí en la plaza montado toda una escenografía para recibir a algunos de los artistas que estarán esa misma noche en la Plaza 25 de Mayo Los esperamos